Hola, en mi vídeo anterior les hablé sobre los inicios de la cinematografía alemana y la importancia que tuvo el expresionismo en ella. Hoy quiero continuar con esta breve reseña. Con el surgimiento del cine sonoro, el expresionismo pierde una de sus razones de ser y va apareciendo otro tipo de cine mucho más realista. Al mismo tiempo, nace en Alemania el nacionalsocialismo, que verá en el cine un arma de influencia sobre la población. El ministro de propaganda Josef Goebbels se da cuenta del poder que tiene el cine y por eso en este triste periodo de la historia la producción cinematográfica pasa a estar controlada y censurada por el gobierno. Uno a uno los grandes directores van abandonando Alemania y muchos terminan filmando en Hollywood. La mayor parte de los films de aquella época tenían como objetivo distraer a la población y solo una pequeña parte de ellos se utilizaban para hacer propaganda abierta para el régimen. Actualmente estas últimas son las que más se recuerdan. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no se puede encontrar elementos del expresionismo en los filmes alemanes. De los años 1950 a 1960 hubo un predominio de películas livianas de evasión con temas románticos y finales felices para hacer olvidar los problemas derivados de la guerra. Las películas biográficas sobre personalidades del imperio austrohúngaro como las películas de Sisi por ejemplo y los musicales a la alemana eran films de reducido interés artístico y enorme éxito de taquilla. Hoy los llamaríamos pochocleras. A principios de los años 60 surgen una serie de movimientos estudiantiles que producen un cambio y una evolución en el arte. Uno de ellos fue el manifiesto de Oberhausen en el cual jóvenes realizadores expresaron su intención de crear un nuevo cine alemán con la teoría del cine de autor y la Nouvelle Vague. Sus ídolos eran los directores franceses Alain Resnée, Louis Mal, Jean-Pierre Melville y su lema era el viejo cine alemán ha muerto y solo creemos en el nuevo. De este movimiento surgen directores y películas como Fitzcarraldo, Aguirre, la ira de Dios de Werner Herzog, Las alas del deseo y el estado de las cosas de Wim Wenders, el tambor de Hojalata y el joven Turles de Volker Schlendorf, Berlín Alexanderplatz, El matrimonio de María Braun, Las amargas lágrimas de Petra von Kahn de Rainer Fassbinder o Las hermanas alemanas Rosa de Luxemburgo, Hannah Arendt de Margarete von Trotta. Durante muchos años este cine de autor tuvo una fuerte impronta en la filmatografía alemana y tal vez hasta le dio un poco la fama de ser un cine difícil y complicado. Pero, por supuesto, el cine alemán siguió evolucionando y aparecieron nuevos directores con memorables películas. Para nombrar algunas de estas, Das Boot de Wolfgang Petersen, que es una de las más antiguas, hoy se puede ver en Netflix, Bagdad Café de Percy Adlon, Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, La Ola de Dennis Gansel, La vida de los otros de Florian Henkel von Donnersmark y Ningún lugar de África de Caroline Link, ambas obtuvieron un Oscar y La caída de Oliver Hirschweigel. Hoy, que no podemos ir al cine, tenemos la posibilidad de acceder a películas en alemán a través de varias plataformas, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, YouTube y algunas más especializadas en cine clásico y artístico como Kubit o Movie. En Netflix, les recomiendo Cuatro Minutos, La comedia Ha Vuelto, El despertar de Moti Volkenbruch y, como ya dijera, el clásico Das Boot. Para los más pequeñitos, está Una cigüeña en apuros, Petson y Findus 2, Heidi, y para los que son un poco más grandes, está la película Rock My Heart y la colección de las películas de Vivi y Teenie. En cuanto a series, recomiendo la ya muy promocionada, poco ortodoxa y no hay que perdoarse, por supuesto, el making of de la misma película. También está Dark, una serie de ciencia ficción y misterio, o Somos la Ola, que toma como base el tema de la película La Ola. En Amazon Prime, ustedes pueden encontrar el film Anónima, Una mujer en Berlín. Es un drama bastante fuerte, pero muy, muy bueno. Si están interesados en que les haga llegar una lista más extensa con los títulos de las películas alemanas que hay en las distintas plataformas, pueden escribirme a info.cinealeman.com.ar. Espero que este breve pantallazo sobre la cinematografía alemana haya sido de su interés. Muchas gracias.